Tiene lugar este jueves en Barranca Bermeja el primer encuentro del sector lácteo del Magdalena Medio convocado por distintas entidades, entre ellas la Cámara de Comercio. Vamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a participar en el primer encuentro regional del sector lácteo del Magdalena Medio. Este evento se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la UCC, la Universidad Cooperativa de Colombia, y pues vamos a desarrollar diferentes actividades como agendas académicas, muestras comerciales, relacionamiento empresarial, taller de cata de quesos, entre otras actividades. Participará de este evento el conferencista mexicano David Sepúlveda. Extendemos una cordial invitación a quienes nos quieran acompañar este jueves 28 de noviembre en el auditorio de la UCC. También vamos a tener una conferencia central a cargo del conferencista internacional David Sepúlveda, mexicano, quien es el director regional del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo en la Ciudad de Chihuahua, México. Este encuentro busca fortalecer las capacidades empresariales del sector lácteo en esta región.